Otra vez con Rodríguez, buscando a Parra Por si es que a Parra no puede, le va quedando para Zapata, este es Pizano Juega Pizano, el Rolfi, yo que vos le doy, no tiene nunca lugar para pegarle Franco Por eso van a cortarlo, viene Pizano, la empaló Pizano para que llegue ¡Vallé! ¡Gol! ¡El Rolfi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente lo hizo el Rolfi! Y porque no tendría que ser el capitán, porque otro que no el capitán Montenegro Con una empalada bárbara, que le meten a Vallés, que tira al arco Y el Rolfi que empuja, como se lo afanaron el último sábado Él le roba el gol a Vallés, y por las dudas se empujó Independiente 1, tan Carlos 0 lo hizo Montenegro Descarga bien Parra la pelota que pone Pizano, excelente Vallés, que lo mejor que ha hecho en los últimos partidos es atacar Le gana la espalda a Melillo, Melillo la levanta La pelota no entraba, y llegó Montenegro para empujarlo La primer descarga fue del Rolfi para Pizano Pizano mete una pelota fabulosa para Vallés Vallés le encuentra a sus compañeros en el centro Y Montenegro le empuja Una de las mejores acciones colectivas de Independiente en el partido Terminan en gol, se encontraron los que saben Se proyectó un lateral, Independiente gana un partido que estaba complicado y parejo Doy fe que Cantero sufre como nadie, pobre el hombre, está allí desesperado para que termine el partido Parecía mano del delantero, troncoso Aparece Villalba, siempre para afuera Villalba para no comprometer a nadie La tira Villalba va a presionar el jugador Pizano con falta Tiro libre para San Carlos Es la última pelota parada del partido Y es para San Carlos Fue leve la infracción de Pizano pero se vio sí señor falta No lo puede creer de Felipe Vendá el centro de Gonzalo Raberta, se protege Independiente atrás Gritan los hinchas de la Villa Tiene que marcar con ferocidad en el fondo Independiente La mete Raberta, el arquero que sale, el ruso y va a ganar el rojo Va a ganar el rojo en la plata Y va a sumar una victoria de visitante importante para irse a 10 puntos Cuando saque el ruso se acaba Va a ser victoria de Independiente, damas y caballeros Ha ganado Independiente del Bosque Con el gol de Montenegro Independiente suma de a 3 Está con 10 ahora en la tabla Le ganó a San Carlos 1 a 0 Gol del Rolfi Montenegro Lo indicaba la historia Independiente no podía no sumar de a 3 contra Villa San Carlos Sin embargo los partidos hay que jugarlos Independiente no le resultó simple Algunas cosas para destacar Muchas para mejorar Y los 3 puntos que le darán tranquilidad en los próximos días Simplemente eso, el resultado Que pudo haber sido más abultado incluso